¡Hola mis amores tan preciosos! ¿Cómo se encuentran en esta mañana tan hermosa? Bueno, hoy como siempre tenemos un desayuno gourmet, pero primeramente como siempre la costumbre mía de modelar. Hoy tengo un peinado de araceles. Ay, se me cayó el pelo por aquí. Ella me hizo su moñito, ese moñito que yo siempre le dije, hoy me recoge el pelo. Así que, déjame enseñarle. Por aquí estoy. Así que, quiero que me vean. Hoy estoy muy sencilla. Últimamente estoy viviendo muy sencilla, no estoy viviendo con ese glamour de mis prendas y mis cosas porque ya Ricky me dijo, ¿verdad? Ay, que cuando una mujer entra a una edad tiene que ser un poquito más discreta al vestir. Así que, complaciendo peticiones de mi amado Ricky. Vamos a vestir un poco así, recatado un poco así, señora. Y hasta me cambié el look del peinado. Ay, Dios mío. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Sabe que como siempre tenemos la costumbre y le siempre le he dicho, ¿verdad? Que ponga en sus desayunos, en sus almuerzos, en sus cenas, todo lo que es vegetales, todo lo que son frutas, para tener mejor una alimentación. Y en esta ocasión, no va a ser la excepción. Bueno, tenemos por aquí, muy delicioso. Esto es un flat or bread for wheat. Esto es un pan, yo diría que es un pan como árabe, ¿verdad? Delicioso. Esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado que ustedes vayan. Y tenemos diferentes clases. Aquí tenemos vegetales y tenemos quesos, tenemos lo que es pollo y tenemos jamón. Tenemos jamón de pavo, jamón regular y por aquí tenemos pollo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una variación de vegetales y de carnes. Ok, esto viene siendo, me recuerdo que estaba mirando uno de los videos que hizo a la Celisa, unos de un sándwich que ella hizo una mezcla de diferentes carnes y diferentes vegetales. Más o menos parecido, pero en esta ocasión, con este, diría, esta plantilla. Si plantilla podríamos decir otra clase de pan, ¿verdad? Diferente. Y también vamos a tener como postre, y vamos a usar mayonesa. Puede usar la mayonesa de su preferencia o el dressing de su preferencia. Le pueden poner lo que sea aceite de oliva, con un poquito de pimienta o regalo, lo que son este, eh, ranch. Lo que ustedes quieran. Es su gusto. Ay Dios mío, yo estoy últimamente, ay Dios mío, muy sexy. Ok, vamos a dejar este por aquí un momentito. Ay Dios mío. Y vamos a comenzar con lo que es el postre. Recuerde que me encanta poner muchas frutas. Y tengo por aquí unos strawberry. Les voy a ir con la, eh, con la cámara enseñándoles lo que tengo. Tengo unas uvitas verdes, por eso es la uva de su preferencia. No tiene que ser verde. Y, le quiero explicar algo, mis amores. Por aquí tengo un yogur, ¿ok? Este yogur es un yogur, eh, yo play, marca yo play. Y un anuncio no pagado, mis amores. De frutas. Y este es solamente de vainilla. Entonces voy a usar el que es plain, que no tiene sabor. Le puede añadir un poquito de miel o azúcar de coco, como ustedes escuten. Y tenemos la leche de coco. Tenemos mango. Tenemos por aquí una manzana. Vamos a usar diferentes frutas. Tenemos por aquí lo que son, eh, los raspberry. ¿Ok? Y tenemos por aquí una mandarina. Estas mandarinas están en agua para que se mantengan frescas. Y no podría faltar nuestra gran amiga, la chía. Este es un, este va a ser un desayuno completo. Para todas esas tamas, ¿verdad? Que quieren mantener su salud. Así que vamos a comenzar preparando nuestro sandwich. Yo les voy a decir un sandwich, un wrap, como lo quieran llamar. Y después vamos a necesitar unos pasitos para la decoración de lo que vamos a hacer. Vamos a incluir, ustedes dirán, pero va a incluir leche y va a incluir lo que es el yogur. Sí, mis amores. Es su gusto. Si usted solamente lo quiere hacer con yogur, usted lo hace con yogur. Yo lo voy a hacer con las dos mezclas. Y, por supuesto, lo que es la chía. Así que vamos a comenzar primeramente con nuestros sandwiches. Y, lamentablemente, mi hermana en esta ocasión, Dios mío, no me tiene nada ready de las frutas. No sé por qué. Ay. Me voy a contar algo, mis amores. Ay, Dios mío. Yo no sé. A mí me encanta este look nuevo que tengo. Me ve así bien señora. Me fascina. Me encanta. Y antes de comenzar, voy a hacer una pausa para esos anuncios. Ay, Dios mío. Me quiero mandar un saludito por allá. A mi Ricky amado. Mi Ricky que siempre me está viendo. Ricky, te amo. Un besito. Y también le quiero mandar unos saluditos muy especiales a ciertas personas. Se lo voy a enviar ya prontito. Así que, regresa con ustedes. Bueno, mis amores. Regresamos. Ay, Dios mío. Es que yo me estaba arreglando un poco. Este... Ay, Dios mío. Miren yo. Yo me voy a sacar un par de fotos. Ay, así. Bien sexy. Dios mío, mis amores. Ok. Quiero agregar algo que me estaba informando aquí mi ayudante. Me dice. Dice. Cuando ella trabajaba, ¿verdad? En el software. Ella me dice. Esto es pan sin levadura. Pan árabe, ¿verdad? Pan sin levadura. También lo puedes conseguir con sabor a tomate, espinaca, blanco, cebollete, ¿verdad? Muy bueno para la salud. Le ayuda muchísimo. Ella dice que lo puedes meter al horno o lo puedes meter al microwave. En esta ocasión nosotros lo vamos a comer frío. No lo vamos a poner ni en el microwave. Es su opción. Le digo, ¿verdad? Miren que es una cosa tan finita, miren. También usted lo puede ponerle en el comar. Le voy a decir algo. Si tú tienes un comar, usted lo pone en el comar. Lo calienta un poco antes de usarlo. Y sería también excelente. Podrían ponerle en el comar. Dale un par de vueltitas y... Lo podrían ponerle... Ay, ya me está tomando una foto. Dios mío. Lo podrían ponerle en el comar. Eh... Y darle una puertita. ¿Lo comemos frío o en el comar, niña? Frío. Así que lo vamos a hacer frío. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a poner nuestra plantilla. O nuestro pan flat. Right? Y le pone el queso de su preferencia. Eh... Vamos a poner el queso. Recuerden. Este usted lo va a hacer, ¿verdad? Eh... Como usted quiera comerlo. No tiene que precisamente hacerlo... Eh... Como yo lo estoy haciendo. Yo simplemente, ¿verdad? Le doy las ideas. Y vamos a ponerle... Eh... Jamón. De paro. Realmente, eh... Es más o menos. Viene siendo como si fuera un sándwich. Del software. Ay... Estoy dando promoción a la tienda. Pero... No me están pagando. Y también le vamos a poner lo que son... Entonces, yo no lo estoy haciendo como está haciendo... Eh... Aquí mi amiga. Nosotros... Yo lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer a mi forma. Que seguro que ella me va a estar mirando. Me va a estar diciendo... ¡Ah! Así lo era. Pero recuerden, mis amores. Eso usted lo va a hacer a su gusto. ¿Ok? Le va a poner lo que son sus lechuguitas. Por aquí. Con mucha lechuguita. Le va a poner... Ay... Dios mío. Ya sé que me va a decir... I will give it in. ¿Qué pasó con tu caché? Ay, Dios mío. Mi caché. Lo vamos a coger con el pollito. Y lo vamos... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya yo sé. Ya yo sé lo que me dice mi amiga. Las carnes van todas juntas. No pongan las carnes... Ay, mi madre. Pero recuerden, mis amores. Usted lo va a hacer como ustedes quieren. En su casa. Yo solo estoy haciendo mi forma. Pero como me están mirando... Pues... Yo, yo lo voy a poner todas. Las carnitas juntas. Porque me está mirando allá la Araceli. Ay, Dios mío. Ok, mis amores. Recuerden. Las carnes juntas. Después lo voy a estar iniciando con la cámara. O me voy a poner la cámara para acá. Para que ustedes vean mucho mejor. ¿Verdad? Las carnitas juntas. Lo que son los tomatitos, mis amores. Encima de su lechulita. Por ahí. Y... Ella dice... Eh... Poquitos tomatitos. Pero yo... Le digo una cosa a mí. Usted métale... Todo el tomate que usted le quiera. Usted no... Miren, no. Usted no... Usted olvídese de eso. Usted métale por ahí los tomatitos que ustedes quieran. Esa se va a ver bien chile snacking. Ok. Entonces... Ay, la cebollita. La cebollita, mis amores. Por aquí también la cebollita. Ahí está. ¿Qué le falta, niña? No, pero usted no come chile. Que se quieta. Ay, Dios mío. A mí me está diciendo que no le falta. No le falta nada. Ustedes no le hagan caso. Que yo soy la persona. Oigan, pero... Ustedes se dan cuenta. Ustedes no quieren pedirle a ellos por ahí. Ay, ella le quería decir un poquito de chile. Yo le quería decir un poquito de chile. Yo le quería decir un poquito de chile. Yo le voy a decir un poquito de chile. Yo le voy a decir un poquito de chile. Ay, Dios mío. Niña, tú me estás hablando en el video. Me voy a tener que hacer tantas cosas. Ay, Dios mío. Ella se le ha olvidado, mis amores. Ella está como la yazca. Ay, Dios mío. Ella está como la yazca. Yazca, pestaño, yazca. Yazca. Yo no le he dicho a ella, ¡Habla! Y a ella... Ay, linda, qué niño. Bueno, esta niña está hablando y a mí, a mí, a mí. Ustedes pueden creer cosas semejantes. Esta hora ya no es hora de ella hablar. Yo no sé por qué ella está hablando. Y no con blooper. Y sigue hablando. Ella sigue diciendo, ¡Es el blooper! ¡Es el blooper! Miren. Miren, mis amores. Yo les voy a enseñar por aquí. Ahora con la cámara. Bueno, mis amores. Como pueden notar, por aquí puse todas las carnes juntas. Tienen lo que es jamón. Jamón de pavo. Tienen pollitos. Tienen lechugas. Tomatas. Tienen cebollas. Tienen pepino. Y le vamos a poner unos poquitos por aquí. Lo que son los chilitos. ¿Verdad? Para que ella vaya, ¿Verdad? Cogiendo más o menos. Ahí pueden notar, ¿Verdad? Que le pusimos los chilitos. Para que ella vaya haciendo una idea de lo que es, ¿Verdad? Comer picante. Bueno, les voy a presentar. Por aquí tengo queso suizo. Tres famosas, ¿Verdad? Tengo jamón. Tengo cebolla. Tengo pepino. Tengo jalapeño. Jamón de pavo. Eso es lo que es. La lechuga. El tomate. Y por aquí tengo el pollo. Todos estos son los ingredientes, ¿Verdad? Que le puse a lo que es el flatbread. Y aquí lo tenemos. ¿Verdad? Para que lo puedan ver bien. Y le echamos más bien. Y como frutas. Para nuestro postre. Tenemos uva. Tenemos strawberry. Mango. Manzana. Lo que es eh. Tangerine. Y la jasperine. Para que tengo yogurt. Este es de vainilla. Y tenemos un yogurt también. Lo que es yogurt. Los hamburgues de fruta. Y por supuesto. La leche de coco. Y no podía faltar. Nuestra amiga. La chía. Así que vamos a terminar. Con este saborcito. Y regresamos, mi amor. Mis amores tan bellos. Que los quiero un montón. Así que de aquí. Yo les quiero mandar saluditos. A toda esa gente. Que se van a comer. Cerrar de estos hamburguesitos. Bueno, mis amores. Y vamos ahora. Vamos a enrolar. 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 Recuerden. Tienen que tener mi hermana por ahí. Todo lo pueden buscar. En su página. Que tiene cilantro. Con un poquito de ajo. ¿Verdad? Y aceite de óleo. Muy fácil. Muy rico. En sus tostones. En su comida. En todo lo que usted quiera. Para poder usarlo. Vamos a ponerlo encima de los vegetales. No mucho. Recuerden porque. Eh. Ya tiene lo que es la mayonesa. No tenemos. Y este. Como. Tiene poco aceite. Ya hace como que se le. Está. Un poquito. Lo que es el. El cilantro. Le podemos poner un poquito de. Este es opcional. No tiene que poner. Se lo recuerden. Todo lo que hago aquí. Es opcional. Si usted no quiere ponerle pimienta. Puede ponerle su estómago. No tiene que ponerle pimienta. Si no le gusta el aceite de oliva. Ponle el cilantro. No lo tiene que poner. Puede poner ranch. Puede poner. Eh. Mostaza. Puede ponerle. Lo que es el chipotle. ¿Verdad? Cualquier salsa. De su preferencia. De su gusto. De su sándwich. Usted se lo va. A. Usted es el que lo va a ingerir. Así que. Póngale. Lo que a usted. Más le guste. Ok. Vamos a. A darle por aquí. Recuerden. Vamos a ir. Eh. Poquito a poquito. ¿Verdad? Dándole. Y con la ayuda. Si usted cree que se le va a salir un poquito. Lo que son. Lo mantiene. ¿Verdad? Con la ayuda. Del cucullo. Y lo va. Y así. Queda. Mire. Qué bonito. Que queda. Mire. Qué hermoso. Mire. Y le podemos dar un corte. Sencillo. Ay. Dios mío. Este es el enemigo de mi hermana. Un corte. Lo aguanta. Poner. Ay. Dios mío. La mano así bien fina. Esta aguanta. Y le da un corte. Y eso. Lo lleva a un plato. ¿Verdad? Y se va a ver. Súper. Súper. De bonito. Por ahí se salió. Pero usted se lo mete por ahí. No importa. Mis amores. Ok. Vamos a ponerlo en un plato. Y lo vamos a servir. Yo voy a hacer el otro. Voy a hacerle uno a mi sobrino. Solamente de queso. Y pollo. Y jamón. Las carnes. Y el de mi hermana. ¿Tú quieres uno? Ay. Esta mía. Ella siempre me mira. Yo no sé. Yo. No sé. Lo que ella quiere. Pero yo le voy a hacer uno a ella. Uno a mi sobrino. Él no puede hacer uno para mí. La tengo hoy de invitada. Mi hermana. Ella. Yo creo que ella va a estar. En parte del vídeo. Porque ella me dijo a mí. Que ella quería salir en el vídeo mío. Hoy. Y yo le dije. ¿Por qué no? Así que. Yo espero que mi hermana. ¿Verdad? Se coma el sanguichito. Aquí. Con nosotras. Dos. Vamos a ver. Como mi hermana hace. Para estar conmigo. Mmm. Y si no. Pues que se lo coma mi panada. O que se lo coma sola. La cuestión es que mi hermana. Va a estar en el vídeo. Conmigo. Así que. La esperan. Ya se va a comer su sanguichito. Ok. Quiero. Voy a terminar con esto. Y regreso. Con las de la fruta. Bueno. Mis amores. Como pueden observar. Este lo puse un momentito. En lo que es. En la pastilla. Y este. Fue llevado. Un momentito. A lo que es. El microwave. Lo puse. No lo puse. En esa sección. Como pueden ver. Ya. El queso. Por ahí. Está. Un poco. Derretido. Así que. Podéis hacerlo. De las dos formas. Ok. Simplemente. Aguantan. Como les he dicho. Aguantan. Su. Pan. Con los dos deditos. Y con este. Aquí. Y. Cortan. Un corte. ¿Verdad? Simétrico. Y entonces. Así queda. Nuestro sandwich. Podéis ver. ¿Verdad? Todas las carnes. Los vegetales. En un ladito. Y. Lo acomodamos. ¿Verdad? En lo que es. Nuestro plato. Ustedes lo pueden acomodar. De la forma que a ustedes. Más les parezca. Y. Vamos. A preparar. ¿Verdad? Lo que es. Nuestra. Eh. Nuestro dessert. O nuestro postre. Para nuestro desayuno. Recuerden. Que nuestro postre. Tiene. Pues es leche de coco. Así que comencemos. Bueno. Mis amores. Regresamos. Y en esta ocasión. Vamos a hacer. Lo que es. El dessert. O el postre. Para nuestros ricos desayunos. Aquí tenemos la manzana. Mira. Miren. Mi hermana. Tiene esta cosita. Dos más chulitos. ¿Sabes lo que es esto? Esto es para que usted. Haga esto. Usted puede por aquí. Y usted. Ahí. Empuja. Con fuerza. Si es que tengo fuerza. El sal. Ahí. Y eso. Sale al otro lado. Y usted. Jala. Y cuando usted. Jala. Tadá. Miren. Qué bonito. Queda. Eso. Entonces. Esto. Aquí. Tiene. Lo que es. Todas las semillas. ¿Verdad? Esto. Ustedes. Lo pueden. Sembrar. Y le hacen. Un palo. De manzana. Y después. No tienen que estar comprando. Manzanas. La ventaja de esto. Le voy a decir. Porque. Mi hermana. Cuando. Freya. Las manzanas. Ay. Deliciosas. Cuando usted vaya a freír su manzana. Usted le da un corte. De esta formita. Verdad. Y usted. La pone. En lo que es el barro. O lo que es la mezcla. La manzana. Y usted le echa freír. Queda. Deliciosa. Mira. Esta es la forma. De usted poner a freír su manzanita. Así que le doy una. Un tips. ¿Verdad? De eso. Si aprendo con mi hermanita. Por ahí. Ok. Mis amores. Que vamos a hacer. Vamos a. No vamos a usar mucha manzana. Porque tenemos mucho. Lo que son. Muchas frutas. ¿Verdad? Otro tip. Es para que su manzana. No se le ponga negra. Sencillamente. Usted. Mucho cuidado. No se vaya a cortar. Eh. Pone su. Manzana en agua con limón. Ok. Ay. Dios mío. Yo no se porque yo tengo tanta belleza. Ay. Mis amores. Yo no se porque yo salio. Esta belleza. Esta belleza. Yo la tengo a mi hermana. Tu te tienes que arreglar. Y ponerte. Sex. Ay. Porque mi hermana últimamente. Esta. Muy bien arreglada. La he visto. Por ahí. Eh. Se esta dejando llevar por. Junior Martinez. Junior Martinez. Junior Martinez. Junior Martinez. Es. Mi estilista. ¿Verdad? Pero hoy me arreglo el pedo. Eh. Araceli Figueroa. Ustedes todos conocen a Araceli Figueroa. Porque Junior. No estaba disponible. Ay. Te queremos un montón. Ok. Mis amores. ¿Qué vamos a hacer? Vasitos limpios. Y vamos a cortar nuestra fruta. En el tray más o menos. ¿Verdad? Que ustedes quieran. Y le voy a preparar una. Más o menos. Para que ustedes tengan una idea. Y luego. Ustedes hacen en su casa. Como ustedes quieran. Pueden poner. Lo que es la granola. De. Mi hermana tiene una granola de coco. Deliciosa. Voy a ver si. Eh. Le ponemos un poquito. De granola. Eh. De coco. Recuerden que el coco es muy nutritivo. Muy rico. Para la salud. Aquí a picar lo que es una. Strawberry. Recuerden. No le vamos a poner mucha fruta. Porque mis amores. Porque. Vamos a tener variación de frutas. Así que. Por aquí guardamos esta. Y. Cogemos un pedazo de mango. Y también cortamos el mango. Ok. El mango. Lo podemos quitar. Simplemente. Con este. Chum. O esta. Piecesita. ¿Verdad? Hacemos lo que son. Bolitas. Miren. Que bonito. Queda ¿Verdad? También hacemos unas vueltas de mango. Y esto va a quedar. Super. Super. Delicioso. Yo no sé. Si alguna vez. Usted ha bebido. Una bebida de champán. Con mango. Y strawberry. Yo creo que mi hermana. Por ahí. Tiene unas recetitas. O si no. Es que la va a hacer. Eh. Estaban. El otro día. Haciendo unas recetitas. Con. Champán. Y frutas. Así que. Esperen. Por ahí. El videito. De mi hermana. Y este. El turco. Es la que se usa. Para. Esta es la pieza. Que se usa. Para hacer. Las bolitas. De melón. De mango. De manzana. Pueden hacer. En bolsas de manzana. Si la quieren. En círculo. ¿Verdad? Y se ven. Realmente. Muy graciosas. Muy bonitas. A mi. Me encantan. Y con este. Esta pieza. Eh. Esta herramienta. Que le llamarían. ¿Verdad? Eh. Muy fácil. Puede decorar. Todos sus platos. Para una ocasión. Especial. Especialmente. Ahora viene el día de las madres. Así que. Eh. Le aconsejo. ¿Verdad? Que. Ponga. A trabajar. Su imaginación. Ok. Tenemos. Uvitas. Las uvitas. Vamos a coger. Cuatro uvitas. Y las vamos a partir a la mitad. No queremos poner las uvitas enteras. Así que. Vamos a cortar las uvitas a la mitad. Estas uvitas. No tienen semillas. Les recomiendo. Las uvitas. Que no tienen semillas. Especialmente. Si usted tiene niños pequeños. ¿Verdad? Y le va a dar frutas. Le aconsejo. Que las frutas. Eh. No tengan semillas. Porque los niños. Muchas veces. ¿Verdad? Pueden tener un accidente. Con las semillas. De las frutas. Y. Inclusive. Con la uva. Así que. Trate de darle. Pedazos pequeñitos. A un niño. Que va a ingerir uvas. O va a ingerir cualquier fruta. Que sea. Una fruta. Eh. De este. Sólido. Es una fruta. Eh. Realmente dura. Y a veces. Los niños. No tienen. La capacidad. De morder. Y pueden tener. Un accidente. Así que. Mi consejo. ¿Verdad? Como dice. Mi hermana. Siempre es bueno dar un consejito. Y un tip. Para esas madres. ¿Verdad? Que tienen niños pequeños. Eh. Recomendarles. ¿Verdad? Que. Cuiden mucho. A sus niños. Vamos a lavar estas. Frutitas. Aquí. Cogí cinco. Regreso. Ok. Regresen con ustedes. Rapidito. Cortamos. Vamos a la mitad. Eh. Puede ponerla entera. Si gusta. Si a usted le gusta la fruta entera. Puede ponerla entera. Yo en mi caso. ¿Verdad? Me gusta. Eh. Poner la fruta. En pedacitos. Más pequeñitos. Pero. Le aconsejo. Que sea siempre. Al gusto. De usted. Y de su familia. Ok. Comencemos. Mi amor. Por aquí tenemos. Un vaso. Y. Tenemos. Leche. Pero. Le voy a. Le voy a. Le voy a recomendar algo. Le voy a enseñar esto. Aquí hay dos clases de leche. Una dice. 45 calorías. Y esta dice. 80 calorías. Ok. Le voy a decir algo. Ahora. Especialmente para esas personas. ¿Verdad? Que están usando. Lo que es. La leche. Con. A la jonjolí. Para. Eh. Lo que es. La diabetes. Eh. Mi hermana. Me dijo. I will be. Yo sé que no es tu sección. Pero. Habla de eso. Ok. Y rapidito. Antes del desayuno. Le voy a decir algo. Mucho más recomendable. Para usted. Usar esta. Quizá. Quizá. Tiene más calorías. Pero el sabor. Es más. Mucho mejor. Es más suave. Esta es un poco. Eh. Más suave. Eh. Si usted quiere cuidar sus. Su peso. Pues. Use esta. Pero a mí. Me gusta esta. Así que. Yo les recomiendo lo que a mí me gusta. Entonces. Usa la que usted quiera. En su casa. ¿Verdad? Eh. Usa la que usted le dé la gana. Con esa es mi hermana por ahí. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner. Un poquito. Un poquito. De leche. Ok. Y vamos a poner lo que es. Nuestra amiga. Incom. Esa. Es inseparable. No nos separamos de la chía. Les piden mucho más recetas con chía. Con mi hermana. Y con Araceli. Así que. No se vayan. Miren. Esto casi me voy a poner una cuchara grande. Ok. Una cuchara y media. Y vamos a menear. Vamos a menear. Vamos a menear. Este va a mezclar bien su chía. Esto va a quedar como si fuera. Miren eso. Ustedes van a ver. ¿Verdad? Como va a quedarnos su chía. Realmente. Esto es delicioso. Un poquito. Ahí está. Asegúrese de que su chía esté bien disuelta en su leche. Mis amores. No queremos encontrar chunks o pedazos de chía. En nuestro. Miren. Miren que bonito se ve. Ese vasito. Ustedes van a verla ahora ¿Verdad? Cómo se sirve nuestro. Eh. Desayuno. O nuestro postre. Eh. Para nuestro desayuno. Muy fácil. Delicioso. Y además nutritivo. ¿Verdad? Nos ayuda mucho. Eh. Si usted no quiere desayunar. Solamente quiere comerse esto. Pues sería. Y esto. No lo bote mis amores. Ustedes décelo aquí. Ustedes décelo aquí. Uy Dios mío. Qué escándalo. Mire. Yo le digo. Yo no puedo estar con estos embarrés en la mano. Yo no sé cómo que yo estoy haciendo esto. No puedo con estos embarrés. Y esta ahí no sé qué hace. No hace nada. Le echan una. Le echan una. Le echan dos cucharadas. ¿Verdad? De lo que es el yogur. Y mezclamos mis amores. Mezclamos. Usted mezcla. Mmmmm. Esto mezcla y mezcla y mezcla. Ahí. Miren. Miren qué bonito. Miren qué rico. Y a esto le vamos a poner lo que son las frutitas. Acuérdense que van a poner las frutas de su preferencia. Vamos a ponerle por aquí lo que son las extraveries. Los raspberries. Vamos a ponerle las cubitas. Vamos a ponerle lo que son los mangos. Vamos a ponerle lo que son las manzanitas. ¿Verdad? Y por aquí el colcito. Por aquí. Y. Así. Vamos a limpiar. Le puedes regalar, perdón, las servilletitas. Y. A ver si se va a ponerle. Y miren qué bonito. Queda ¿Verdad? Servido nuestro postre. ¿Verdad? Para nuestro desayuno de hoy. Muy fácil. Muy simple. Mis amores. De hacer esto. Y usted simplemente ¿Verdad? Limpia. Para que se vea bonito. Así que. Ponemos. ¿Verdad? Lo que es. Un sorbetito por aquí. Y así queda. Así que. Yo espero que le guste. Yo espero, ¿Verdad? Que este postrecito. Después del desayuno. Sea de su agrado. Así que. Vamos a servirle. Y vamos a darle. Gracias a Dios. Por nuestros alimentos. Porque aquella me está diciendo. Que tiene hambre. Así que. Regrese. Bueno. Mis amores. Le quería enseñar. Otra forma. De hacer. Nuestro. Eh. Batido. ¿Verdad? Le ponemos de hacer así. Ya que tengo la leche. Con la chía. Y en esta ocasión. Si usted no tiene. El. Yogurt. De vainilla. El yogurt. Viene en diferentes sabores. Viene vainilla. Viene plain. Eh. Viene con coco. Con mango. Es su elección. ¿Verdad? El que usted quiera. Eh. Usar. Y les voy a enseñar. En esta ocasión. Yo tengo hoy. Un yogurt. El de strawberry. Con. Las berries. Ahí tiene. Blueberry. Raspberry. Eh. Vamos a usar este. Este le va a cambiar. Un poquito. Lo que es. El color. Y. Les voy a decir algo. Ustedes. Les van a decir. Que. Está un poquito. Soso. Porque. No tiene mucha azúcar. Entonces. Le voy a. Le voy a decir algo. Déjenme yo. Tomar un poquito. Porque tiene mucho. Eh. Ok. 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 Se me. Se me. Se me toqueó. Las frutas. Se me toqueó. Mmm. Mmm. Se me toqueó. Las frutitas. Ok. Les voy a decir. A ver. Mis amores. Cuando usted le pone. El yogurt. De fruta. ¿Verdad? Les voy a enseñar. Que cuando usted le pone. Añade su fruta. Le puede. Añadir. Le puede. Un poquito. De miel. Para darle. Un poquito. Más de sabor. Y también. Le puede poner. Lo que es. La granola. En esta ocasión. Tenía. Mi hermana. Que me buscara. La granola. No sé. Que pasó. Con ella. Le ponemos. Un poquito. De miel. Eh. A su gusto. Por encima. Verdad. De lo que es. La fruta. Y así. De sencillo. Bueno. Mis amores. Aquí está terminado. Lo que es. Nuestro batido. De chía. Con leche. De coco. Y yogurt. Y por aquí. Tengo. Lo que es. Granola. De coco. De granola. Tiene pedacitos. De coco. Y realmente. Deliciosa. Así que. Se las recomiendo. Cuando vaya. Al mercado. Al supermercado. Eh. Por aquí. Le voy a dar. Observando. Para que vean. Los pedacitos. De coco. Ahí. Ahí están. Verdad. Pedacitos de coco. Así que. Esta granola. Granola. De coco. Le voy a poner. Por aquí. Un poquito. De granola. Para ese toquecito. Final. Así que. Recuerde. Esta es una bebida. Verdad. Que usted puede hacer. En su casa. Fácil. Deliciosa. Tú quieras. Y le voy a poner. A ella. Verdad. Un poquito. Yo también. Lo que es. La. Granolita. De. De acuerdo. La granola. Muy rica. Así que. Ahí viene. Así que. Ahora. Sí. Vamos a. Servir. Vamos a comenzar. Con nuestro. Desayuno. Y. Le quería pedir. Disculpas. Mis amores. Muchas. Muchas partes del vídeo. Va a tener que. Mi hermana. Editar. Porque. Estaban diciendo. Se me olvidó el caché. Ay. Me dice. Araceli. Awildiviri. Te comportaste. Como Yvonne. Se te fue el caché. No puede ser. Ay. Niña. No puedo contigo. No puedo con ella. Dios mío. Ya esta. Se te fue el caché. Ay. Que se me fue. Ay. Cuando Ricky vea. Que se me fue el caché. Ay. No puedo. No puedo. No. Mis amores. Yo no puedo. Que se me haya ido el caché. Porque ustedes saben. Que lo mío. Ay. Dios mío. Niña. Ay. Esto es. Ay. No. Me tengo que arreglar esto. Ahora sí. Se me fue el caché. Porque me estoy arreglando. Ahora sí. Que no me puedo estar tocando mi pelo. Como yo siempre me toco mi pelo. Pero vamos a. A lo que vinimos. Si fuiste a desayunar. Porque tenemos un tema muy interesante. Así que no te vayas. Y si eres nuevo. Recuerda suscribirte a mi. Canal. No es. Es el canal de mi. Ramana. Así que suscríbete a su canal. Y cada sábado. Estaremos contigo. Compartiendo. Desayunos. Curme. O desayunos. Creativos. De Puerto Rico. Tenemos desayunos. De África. Próximamente. Vamos a tener desayunos. De África. De. Tire. Vamos a tener desayunos. De Arabia. En mi hermana. Tiene un amigo. Por ahí. De Arabia. Y vamos a hacer. Unos desayunos. De Arabia. Así que. Prepárate. Que tenemos desayunos. Internacionales. Entonces. Que regrese. Vamos a pegar esto. Uhum. J-Majú. 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 amores, como dice Araceli, un pan de levadura es un pan muy suave, muy rico, realmente esto también lo puede usted hacer como si fuera, le puede poner arroz, con carnitas, así, como si fuera un estilo, un taco en mexicano, quedaría delicioso, con steak, también quedaría divino, realmente es muy bueno, le puede poner lo que es espinaca, pesqueo, toda clase de lechuga, repollo, lo que usted quiera, realmente es delicioso, y yo voy a esperar que mi hermana pase y coma con nosotros un poquito de este ensayunito, muy rico, y esto, realmente, está divino, le están mandando muchos mensajes a mi hermana, le voy a decir que si, este sorbetito es muy pequeño, viene uno un poquito más grande, que me lo van a atienden por ahí, para que pueda mejorar, muy delicioso, muy delicioso, muy delicioso, bueno mis amores, mientras nosotros vamos a terminar de comer nuestro, eh, sandwich, eh, y vamos a tener, no sé si dejamos el tema hoy, porque ya me han hablado un poquito de lo que es la chía, y de lo que es, ¿verdad?, la experiencia de Araceli, ¿verdad?, con su, eh, chía, y el proceso de año médico, así que, voy a ver lo que mi hermana me dice del tiempo, porque no queremos hacer el video muy largo, porque a veces me dicen, niña, tú hablas mucho, pero es que, a mí me encanta hablar con ustedes, mis niñas bellas, preciosas, y yo no sé, es que ella, ella habla mucho, entonces cuando yo voy a hablar, le dice, ay, a Will Dillon, tú hablas, yo tengo que hablar con mi gente bella, con mi niña, con mi princesa, y con esos caballeros que yo tengo por ahí, hermosos, ay, no, yo tengo que hablar con ustedes, y le tengo que mandar unos mensajitos, unos saluditos también, a mis fanaticadas, también yo tengo fanaticadas, que tengo por ahí, que tengo que mandar saluditos, ¿ok?, ay, pero yo me voy a terminar de comer esto, y regreso con ustedes, mis amores. Bueno, mis amores, yo también estoy aquí con el sanduichito, porque yo me tenía que comer este sanduichito que, que me hizo mi hermana, ya me comí parte del sanduichito, está delicioso, pero me voy a quejar de algo, porque estas dos que están aquí, están, están ahí suculentando, ¿verdad?, de ese, de esa rica leche con, eh, yogur, y con su, chía, y su fruta, ustedes pueden creer esto posible, ustedes pueden creer esto posible, yo no digo nada porque me lo hicieron, ¿verdad?, no digo nada, porque, ¿verdad?, como dicen en Puerto Rico, acá, bueno, pero yo voy a tener que hacer como hace esta, bueno, están modelos, yo también tengo que modelar, ay, tengo una florecita aquí de lo más chulis, Naskin, a mí que me parezco a la abuela de King, bueno, bueno, yo también tengo que modelar, yo también tengo que modelar esta figurita que me ha dado la chía, gracias a Dios, primeramente, y segundo, a la chía, ay, Dios mío, yo me pongo mis gafas, y yo me voy a parecer toda una, una mujer de esa, ay, Dios mío, porque, mira, me ve, ay, ahora sí que me ve hermosa, oye, yo estoy aprendiendo con mi hermana, yo últimamente estoy cogiendo como un flow, así como media Will Dividing, y yo, yo me estoy juntando con las Araceli, me estoy juntando con la, eh, la Will Dividing, entonces, Araceli porque viste sexy, y la otra viste sexy todavía más sensual, entonces yo dije, pues yo no me puedo quedar atrás, a la de esta, pero miren esta belleza de mujer, no me puedo quedar atrás, así que yo, mi hija así me voy a sentar, el bendito no me va a dejar ni hablar, me voy a sentar, me voy a sentar, me voy a comer mi sándwich, así, yo nomás que quería salir un ratito en el video, porque estas dos no me dejan hablar, lo que es la Araceli y la Awe Dividing, oye, pero yo, yo voy a hacer un porte así de Awe Dividing, ay, que bella me veo, ay Dios mío, yo estoy cogiendo, yo estoy, yo últimamente yo me estoy contagiando con mi hermana, la verdad que sí, así que yo me voy a comer esto, ya yo me comí parte de la mitad, parte del que me dieron, ¿verdad? y está delicioso, me voy a comer este juguito, no hay más nada, solo me dieron estas dos, pues yo me voy a comer mi sándwichito, así que yo las dejo hablando con estas dos, porque yo tengo muchas cosas que hacer, yo regreso ahorita con ustedes mis amores, con un video de una carne que voy a hacerle deliciosa, así que una recetita, entonces les quiero mandar un saludito a mi amado Kelvin, Kelvin, we love you, Kelvin es un niño, era de 7 años, vive en Ghana, él me dice que me ama, yo soy el amor de la vida de Kelvin, Kelvin es el sobrinito de Kelvin Mensa, Kelvin Mensa, y él tiene el mismo nombre, así que para mi amado Kelvin, we love you Kelvin, así que Kelvin, titi say hi, ok, love you, take care, así que sigan con estas dos, que yo me voy a comer con mi sándwich, bueno mis amores, regresamos ya, deleitamos del rico desayuno sábado, vino con esta subservidora OurDividing, así que te invito si eres nueva a quedarte y suscribirte al canal de mi hermana, donde tendrá variación, ¿verdad? variación de muchas lo que es recetas variadas, de diferentes sitios, ¿verdad? y yo como siempre mi cremita, no puede faltar mi cremita los sábados y no todos los días, y le quiero mandar un salto a Función Boricua, porque Función Boricua, ¿verdad? lo que no conoce a Función Boricua, visítenlo en su canal, Función Boricua, él siempre, yo me unto la crema y siempre que me unto la crema me recuerdo de Función, así que Función, te llevamos en las oraciones y en el corazón, Función, esperamos algún día en la Puerto Rico hacer un videito con Función Boricua, así que, mis besitos, mis saludos para Función, te queremos un montón, mi hermana y yo lo queremos mucho, y también queremos mandar un saludito a Jennifer, Jennifer González, ¿verdad? así que Jennifer, mis saluditos para ti, y mis saludos también para Calvin Menda, allá en Accra, Ghana, Calvin, we love you, yo creo que ella también lo quiere mucho, así que Kevin, this is for you. Kevin, I love you, I love you, I love you, she love you, Kevin, she love you too, okay, and Jessica, I love you too, everybody, you know, everybody who spoke with him and love him, we love you, say hi to your mom, you know, we love you mom too, and I want to send, I want to send my, my kids to send my help for Calvin Jr., Calvin, we love you, okay, Calvin's a little boy, and we love him, I love, I love Calvin, I love you, Calvin, okay, my little Calvin, Calvin's around seven years old, I think he's seven, I think he's in first grade, I love Calvin, well, ay, ya, yo me iba a quedar hablando en inglés, ay, Dios mío, yo no puedo conmigo misma, empecé a hablar un poquito de inglés, y ya me quede a hablar en inglés, ahorita hablo francés, me puedo avanzar, me tra bien, bonjour, así que mis amores, mis saluditos a todos mis franceses, ok, mancharrí, mancharrí, boi, manchú, así es que saliste mis amores, uy, uy, mancharrí, bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, tenemos un tema cortito, no vamos a hablar mucho del tema, porque ya tomamos mucho tiempo, en la cuestión de que estábamos hablando ahorita, sobre la chía, y no quiero abundar mucho, ¿verdad?, en lo que es el tiempo de ustedes, pero yo sé que a ustedes les encanta, les encanta, yo sé que muchos odian mi voz, ay, Dios mío, muchos odian mi voz, por otros, se les fascina mi voz, y el que no quiere mi voz, simplemente le apaga, le baja, ve el volumen, y simplemente ve la receta, mis amores, preciosos, ay, Dios mío, yo estoy acostumbrada de mi pelo, y a tocarme mi pelo, y cuando no tengo mi pelo, me siento así como media rara, ay, Dios mío, así que yo creo que el sábado, vengo con mi pelo suelto, o quizás el sábado regrese, voy a ir a rizarme el pelo otra vez, y voy a venir con mi pelo rizo, porque a mucha gente le gusta mi pelo rizo, especialmente, ¿verdad?, a Ricky, Ricky me dice, mami, ay, tú tan bello, mi Ricky, te adoro, mi Ricky, bello, Ricky me dice, mami, me gusta tu pelo rizo, y muchos, ¿verdad?, por ahí de los fanaticadas que tengo, también me han dicho, me gusta tu pelo rizo, así que, para complacer, peticiones, yo creo que el sábado, vengo con mi pelo, así voy al beauty, donde Junior Martínez, yo creo que me va a dar un viajecito para allá, para Pennsylvania, y, voy a darme un viajecito a Pennsylvania, y voy a ir a la Junior, para hacerme mi pelo, así que Junior, y para que me hagan las uñas, porque en esta ocasión, me la hizo Ana Céline, mire, mire que bonita, Ana Céline, pinto las uñas esta mañana, porque, me dice, vente, a Will Diveny, que te voy a pintar las uñas, mire que bella, me ha pintado las uñas esa mujer, hermosa, gracias, eso es un trabajo maravilloso, y me arreglo los pies, todo ya, y ya está, chula y flástica, ahora, es muy complaciente, muy buena amiga, me pintó las uñas de los pies, me pintó las uñas, mire que bonita, tengo mis uñas, ay Dios mío, así que, yo, cada semana, ustedes saben que, yo me, me, me pongo, este, un color diferente, mis uñas dependen, ¿verdad? de mi vestimiento, así que, bueno, vamos a lo que vinimos, ¿cuál es el tema de hoy? bueno, estamos hablando, ¿verdad? entre Araceli, mi hermana y yo, ay como son las mujeres, cuando nos adontamos, somos media chismosas, y nos gusta hablar de los hombres, ay Dios mío, los hombres, que no podemos vivir sin ellos, Dios mío, mi hermana, mira, bueno mis amores, regresamos nuevamente con ustedes, perdonen, no había llamado mi estilista, Junior Martínez, estaba, ¿verdad? disculpándose, porque no había podido arreglar, darme el pelo para hoy, y Araceli, ¿verdad? me tuvo que hacer su estilo, y me dijo, I will be, perdóname, pero el próximo sábado, si te enriso al pelo, así que Junior Martínez, gracias por tu llamada, nos estuvo ahí, como media hora, hablando, y no sé qué día de pedir, porque, yo apenas, ¿verdad? veo a Junior, una vez a la semana, cuando voy a hacerme el pelo, me gusta, ¿verdad? que Junior me haga el pelo, me coja el tinte, y esas cosas, así que Junior, besitos para ti, y para yo, el de mi parte, me encanta hablar con ustedes, y me encanta hablarles de mis cosas, y siempre poner un tema muy importante, ¿verdad? teniendo un tema, con relación, a cuando una mujer, era el tema que íbamos a traer, no sé si lo vamos a dejar, para la semana que viene, o vamos a poner un poquito quizás, y hablar bien breve, cuando una mujer, ¿verdad? deja un hombre, por la razón que sea, y después de pensarlo mucho, se arrepiente, ¿cuántas de ustedes, mis niñas preciosas, bellas, ¿verdad? han tenido una relación, con un compañero, ¿verdad? han tenido un novio, este, no vamos a hablar de un matrimonio, porque, bueno, mis amores, le estaba diciendo, ¿verdad? que en las relaciones, no estamos hablando de una relación, de matrimonio, mis bellas princesas, sino, de una relación, de un noviazgo, o de una relación, ¿verdad? a distancia, ¿verdad? hay un momento, ¿verdad? que nosotras, las mujeres, tenemos una relación, ¿verdad? que conocemos esta pareja, de lejos, vamos a hablarlo así, y mantemos una relación, de un año, seis meses, tres meses, y sentimos, que nos estamos enamorando, de esta persona, al, 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 al mero hecho, de, a veces pensamos, decimos, Dios mío, me quiero casar, me quiero estar con esta persona, definitivamente, pero, ahí es donde llega el punto, a veces llega otra persona, que te calienta el oído, y cuando viene otra persona, que te calienta el oído, empezamos a tener dudas, de la relación, que tenemos, durante un año, durante seis meses, durante cuatro meses, y realmente, es muy importante, definir, y estar seguro, ¿verdad? antes de tomar, un paso, así que, yo voy a dejar, que ahora se libera, de su opinión, sobre, lo que pasa, o lo que podría pasar, ¿verdad? en una relación, que se tiene, y llega otra persona, ¿verdad? y nos calienta el oído, yo, tengo una relación, con Ricky, hace muchos años, y este, y realmente, todavía, no, no he, no he tenido la experiencia, ¿verdad? de que me suceda eso, pero, déjenme decirle, que, voy a contar esto brevemente, antes que Agaceli diga, lo que tiene que decir, porque no vamos a hablar mucho, le voy a contar algo, y, yo creo que mi hermana, este, va a estar contando, después de eso, ¿sabes que mi hermana tuvo, tuvo una relación, digo tuvo, porque ya no tiene una relación, con David Patrick, mi hermana y David, tienen una amistad, ellos, tienen una relación, de amistad, ahora, para todas esas personas, que están interesadas, ¿verdad? en saber, pues, mi hermana no ha querido decir nada, pero como yo, siempre soy muy directa, en mis cosas, ya, todos ustedes me conocen, y yo no tengo nada, que ocultar, les voy a decir lo siguiente, mi hermana y David, terminaron su relación, en el mes de, diciembre, voy a ponerlo así, ellos, están hablando, él le dice a mi hermana, que todavía ellos, tienen una relación, lo cual yo pienso, ¿verdad? le digo a mi hermana, que, para mí no es una relación, ellos son más amigos, que otra cosa, ya está terminando una relación, ahora son amigos, mi hermana está, empezando, otra relación, ¿ok? está empezando otra relación, y yo le digo a mi hermana, que se dé la oportunidad, de conocer la persona, en esta ocasión, ¿verdad? que se dé la oportunidad, de conocer la persona, así que, yo quiero que, ahora, que se dé la oportunidad, que se dé la oportunidad, nos confundimos, nos confundimos, lo quiero, no lo quiero, es que no está con esa persona, no quiero estar con esa persona, es que me pasa, ¿cuáles son los tips, para tú conocer, que estás confundida? vamos a ver, cómo tú sabes, que estás confundida, en una relación, ¿qué? vamos a ver, qué noticia, de que ella piensa, cuáles son, los tips, o cuáles son las señales, ¿verdad? por decirlo así, cuáles son las señales, de que tú sabes, que tienes el corazón confundido, que tienes una pareja, pero tu corazón está confundido, o está, no sabes si te quiero, no sé, realmente, qué es lo que siento, por esa pareja, para que a Rosely, nos dé un tip, o nos diga algo, sobre eso, bueno, lo que, lo que tengo entendido, sobre personas, que he hablado con ellas, este, me han dicho, que, que yo, que ellas han tenido, anteriormente, unas parejas, y que, se siente muy a gusto, con, con esa pareja, con la que lleva mucho tiempo, tratándose, este, se siente incómoda, pero, pero, llega un dado momento, que, que a veces, pues, esa persona, este, a veces, no está, no está disponible, para ellas, o, tiene problemas, con, con el internet, o, cuando son, estoy hablando de parejas, pues, verdad, que son a distancia, porque, si tienen problemas con el internet, que, si la seña no le llega, y, por eso, pues, solamente hablan con, con ella, hasta cierta hora, y, después de cierta hora, pues, ya se descomunican, y, no saben de esa persona, hasta el día siguiente, o, quizá, puede ser que pase, par de días, y no sepa de esa persona, hasta, luego que, le regrese otra vez, el internet, y vuelvan otra vez, a poder hablar, pues, ellas dicen que, que realmente, pues, este, se sienten como, como abandonadas, y, y, lo que hacen es, pues, que se ponen a hablar, a charlar, con otra, con otras personas, y, y, al charlando con otras personas, pues, conocen, ¿verdad?, conocen a otras personas, otros hombres, y esos hombres, pues, la, la hacen sentirse bien, la hacen sentirse, como que ella es importante, como que, tú me interesas, como que, quiero lo mejor para ti, como que, le ofrecen, le ofrecen villas y castillas, por llamarlo así, entonces, entonces, a veces, pues, ellas dicen, pues, me siento, como que un poco cómoda, con esta otra persona, que me está calentando la oreja, porque, esta persona, la tengo aquí cerca, y la persona de la relación que yo tengo, está muy lejos, entonces, pues, ahí viene la confusión, de que, esa está lejos, la otra está cerca, me conviene la que está cerca, porque, al estar cerca, pues, puedo verlo más, puedo compartir más con él, y puedo, realizar sueños, a pesar de que esos sueños, los realizaba también con las otras personas, la otra persona que estaba a distancia, pero, pero, lo veía como, como más lejano, como más lejano, porque, era un amor a distancia, pero, pero llegaba un dado momento, que, que la persona, pues, se sentía, se sentía confundida, decía, me siento cómoda, con esta otra persona, que conozco, y que está cerca de mí, pero, extraño, las otras cosas, que hacía, que compartía, con la que está, con el amor, a distancia, entonces, ahí llega la confusión, ahí llega la confusión, empiezan entonces, eh, a darse cuenta, como, como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierdes, y así mismo es, a veces, tú no sabes lo que tiene, hasta que lo pierdes, porque, por dejarte llevar, por, por alguien, que está cerca, y que puedes compartir con él, y ver tu futuro, en esa persona, y verla, y verlo más, más cercano, que confunde, con el amor, a distancia, pero, a veces, cuando tú estás haciendo, las cosas de la casa, te vienen a la mente, muchas cosas, cosas, que tú compartías, con el amor, que estaba a distancia, esas son las confusiones, que a veces, le vienen en la, en la mente, a las personas, verdad, que han pasado, por esta experiencia, y, y se sienten muy confundidas, y no saben realmente, si, todavía aman, al amor a distancia, o realmente aman, al que le calienta la oreja, de verdad, que, es algo muy triste, y muy apenoso, y más triste, cuando el amor a distancia, cierra la puerta, de su corazón, y dice, te fuiste, ya no vuelvas, eso es, algo muy duro, para esas personas, que han pasado, por esa experiencia, que han pasado, mis amores, es decir, no solamente, con mujeres, verdad, porque hemos tenido, experiencias, con hombres, que nos han contado, verdad, que ellos también, han tenido amores, a distancia, y, han tenido, esa relación, que ellos, saben, que es una relación, que va a ser, estable, y va a ser fuerte, pero llega otra chica, quizás más cerca, y le calienta la oreja, como dice, aquí, a Araceli, y esa relación, se destruye, tenemos que pensar, siempre que, el amor, verdad, cruza barreras, rompe barreras, va más allá, de la distancia, y yo, yo siempre he pensado, que, para el verdadero amor, no hay distancia, realmente, cuando uno quiere algo, lo lucha, uno quiere algo, está ahí, presente, todo el tiempo, y es, y es bonito, verdad, que le digan cosas bonitas, al oído a uno, pero siempre, recordarle y saber, que en el corazón, el corazón, muchas veces, es importante, no equivocarse, cuando hacemos, una decisión, tenemos que pensar bien, las decisiones, que vamos a tomar, ok, así que, si tú estás enamorada, a distancia, y, puedes llegar, verdad, a ir a ver a esa persona, conocerla, platicar, ese sería recomendable, verdad, que lo hicieran, este, no importa, cuán lejos, esté la persona, date el viaje, date el viaje, hacer dos cosas, te distraes, viajas, conoces la persona, conoces otro pueblo, otra ciudad, otra gente, verdad, y puedes saber, realmente, qué es lo que quiere tu corazón, yo siempre digo, que antes de dar el paso final, asegúrate, de que eso es lo que tú quieres, para tu vida, así que, si estás enamorada, a través de la distancia, te aconsejamos, ahora, ustedes y yo, de que antes de dar un paso, hacia adelante, asegúrate, de que tu corazoncito, va a estar dispuesto, a esa relación, que vas a estar dispuesta, a lidiar, con, la distancia, con los problemas, que van a venir, a través de la distancia, porque mucha gente, muchas personas, verdad, el hombre, por ejemplo, y no solamente, el que está por aquí, por allá, el hombre que trabaja, por ejemplo, tengo amistades, verdad, que sus esposos, trabajan por seis meses, fuera de su casa, o lo que son, los trabajadores de troce, los trailers, verdad, que ellos están, a veces, cuatro y cinco semanas, fuera del hogar, si tú no estás dispuesta, a bregar, con esa situación, mi amada, o mi amado, porque hay mujeres también, que trabajan fuera, y a veces, tienen que viajar, fuera del país, si tú caballero, no estás dispuesto, a lidiar con esa situación, no te metas, en la situación, porque tarde que temprano, van a haber problemas, mis amores, así que, yo te aconsejo, que analices, y si estás dispuesto, a que el tiempo pase, y no te moleste, que cuando no hay internet, como dice aquí, Araceli, no te molestes, porque muchas veces, nos molestamos, por ejemplo, yo, cuando Ricky, por ejemplo, lo voy a llamar, y no tiene internet, yo me molesto, y soy sincera, y le digo, y le digo, por ejemplo, le digo a mi hermana, le digo a Araceli, ay, ya está Ricky otra vez, que no tiene internet, y eso me molesta, aunque yo sé, que no es su culpa, porque Ricky está muy lejos, y no puede llamar, todo el tiempo, y hablamos, en alguna ocasión, cuando yo viajo, ¿verdad? ya nuestra relación es diferente, pero, le digo, en caso de que sea, de que usted no puede comunicarse, pues sería no muy bueno enojarse, aunque, es muy bueno dar consejos, pero uno siempre lo hace, porque yo lo he hecho, y yo me he molestado, pero como lo he hecho, y me he molestado, le digo a ustedes, que está mal, que no lo hagan, que no se enojen, ¿tienes que añadir la droga? No. Así que, si usted tiene una relación a distancia, ¿cuál sería la solución? La solución, yo pienso que, debe de haber comprensión, confianza, entre ese amor a la distancia, debe de, de que sea un amor, a ciega, como digo yo, debe de, de confiar, de confiar en que, en que todo va a salir bien, y que algún día, van a poder estar juntos, pero no, no engañarlo, ni traicionarlo, con otra persona que esté cerca, no echar por la borda, una relación de, de mucho tiempo, simplemente, por, por cosas que te ofrecen, porque la vida no es el color de rosa, a veces te ofrecen villas y castillas, y a veces, uno por tener una calidad de vida, a veces uno flaquea, pero, si de verdad tú amas a esa persona a distancia, debe de comprenderlo, admirarlo, respetarlo, y confiar con los ojos cerrados, de que todo saldrá bien, y que algún día, van a poder estar juntos, y van a poder compartir, todos esos planes, que planearon, que planearon, para el futuro, esa es mi opinión, muy bonito, mensaje, verá bien, no es cierto, tenemos que, estar muy seguros, y sobre todo, Araceli usó, una palabra muy importante, tenemos que confiar, es muy difícil, ya en este tiempo, no se tiene la confianza, y en este tiempo, hay mucha falta, de confianza, es como dice, Yaza también, la tolerancia, juntamente, tolerancia con confianza, yo creo que van de la mano, y es muy duro, es muy duro, a veces tener una relación, a distancia, y tener esa confianza, porque, llegan las dudas, de que, excepto que me quiere, estará con otra, que me dirá a mí, cuando está conmigo, especialmente, cuando tenemos, una distancia, de día y de noche, por ejemplo, cuando aquí, es de día y allá, es de noche, y uno dice, que estará haciendo ahora, ahora está durmiendo, pero cuando yo estoy durmiendo, que la hacen en el día, y todas esas preguntas, se nos vienen a la mente, y son preguntas, que tienes que hacerte, antes de que, cuando esa persona, te dice, quieres ser mi novia, quieres ser mi esposa, quieres ser mi compañera, antes de contestar un sí, tenemos que pensar, estoy dispuesta, a aguantar, lo que es, esta situación, estoy dispuesta, a confiar, estoy dispuesta, a decirle, sí, voy a estar contigo, y recuerden una cosa también, cuando tú tienes un amor a distancia, y esto es, para todas las mujeres, que quizás dirán, ay no, pero es que no somos así, bueno, es que estamos en el 2018, mire, no es en el 2018, es que, un matrimonio, es un matrimonio, desde el principio, de la creación, hasta ahora, es lo mismo, nada ha cambiado, y cuando tú tienes una relación, con un hombre, si su hombre vive, en Alemania, usted tiene que estar dispuesta, a irse a vivir a Alemania, no es que, ay no quiero, no voy a vivir con él, pues entonces, para qué quiere esa relación, mi amor, si él estuviera en Santo Domingo, estuviera en Rusia, en África, en Venezuela, en Bolivia, donde quiera que sea, si tú eres mujer, y tu marido está, en Perú, y te dice, yo no puedo viajar a Estados Unidos, tú tienes que venir a Perú, tú tienes que estar dispuesta, a dar ese viaje a Perú, a convivir ahí, y tienes, la Biblia dice, que tú vas a dejar a tu padre, y a tu madre, y se van a unir, y serán una sola carne, así que te tienes que olvidar, de tu familia, de lo que están a tu alrededor, y viajar a Bolivia, al Perú, a Venezuela, a Santo Domingo, a donde sea, con tu marido, ok, ahora, si ese marido está dispuesto, a viajar a donde tú estás, ya es diferente, pero recuerda, que la mujer tiene que seguir, a su marido, donde quiera que esté, así que si tú no estás dispuesta, a viajar, donde está tu marido, mi amor, no te vistas, que no vas, porque tu matrimonio, va a tener problemas, en algún momento, pero aseguro, que vas a tener problemas, en algún momento, así que, piensa bien las cosas, si tienes una relación, a distancia, piensa, si estás dispuesta, a viajar, a ese país, donde está, tu futuro esposo, si es que piensas, si es que piensas, si es que piensas, en una relación seria, si no estás dispuesta, pues dile desde ahora, nos vemos, adiós, y hasta la próxima, así que nosotros también, nos despedimos, y decimos, hasta la próxima, espero, verte el próximo sábado, con un desayuno, suculento, con otra su servidora, a Will Dibri, y quizás tenemos, a Jack, no sé si lo tendremos, un día de esto, pero, espero tener a Araceli, no sé, porque Araceli, va a dar un viaje, no sé si el sábado, estarás, el próximo sábado, estarás con nosotros, no sé, ya va a dar un viaje, próximamente, así que, mis amores, oren por el viaje de Araceli, así que, como yo siempre digo, mujeres, tú vales, eres preciosa, eres reina, levántate, y resplandece, así que, la paz de Dios, sea en tu hogar, y Dios te bendiga, hasta la próxima, bye, bye. Chau.